Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas... ¿Era ya Varane? Sí, estaba por ahí, lo estaba ya... ...reanunciando. Decime, Jorgito, ¿cuándo le escribiste? ¿Y en qué te inspiraste? Esa canción, que yo siempre miento, que digo que la escribí desde el Bar La Paz, en el año 66... Queda lindo en el Bar La Paz. No, la escribí en realidad en el auto del papá de Carlitos Núñez volviendo de Córdoba, mientras me daban mi primer ataque de hemorroides, que yo creo que se nota en algunas partes. Carlitos Núñez, Carlos Núñez Cortés, compañero tuyo. Compañero nuestro y muy de chiste, actual de Lutia. Y la fui escribiendo en ese viaje, se me fue ocurriendo esta idea de un fresco que describa aquella realidad que ha cambiado en algunas cosas, ¿no? ¿A año? No, en otras, 66. En 1966 se cantó por primera vez en el 69. Exactamente, durante el Onganiato, que es un tema que vamos a tocar hoy luego, en el próximo bloque. La verdad que... Es una canción añeja ya, o sea, tiene ya 3, 44 años, ¿sí? Pero no perdiste la costumbre de pararte en la puerta del bar a ver la gente pasar y pasar. Y es lo que más me gusta. Yo te digo que hasta a veces hago viajes para eso, para sentarme en los bares y escuchar y mirar. Ahora, como muchas cosas de los años 60, ¿no? Parece hecha ayer. Sí. Bueno, yo les confieso, lo vamos a charlar un poquito más adelante, pero anoche tuvimos el gusto con Jorge Yusen de ir a ver la obra Ilia que protagoniza Arturo Bonin. La obra de Eduardo Romner. Eduardo Romner y de Ema Ilia, ¿no? La autora de la letra es la hija de Ilia. No sabía eso. Creo, creo, creo. Pero bueno, cuando venga Arturo le preguntamos, pero lo que quiero decir es que es tan actual todo lo que pasa. que, bueno, va a dar para que reflexionemos, ¿no? ¿Se repetirá la historia siempre? ¿Habrá manera de cortar el ciclo trágico de la reiteración? Vos sabés que me quedó una paradoja de esa obra de anoche, ¿no? Julio Alzogara y el coronel Perlinger, que son los dos que lo van a sacar a Arturo Ilia de la Casa de Gobierno. La historia fue que en este momento a esa dictadura le decimos la dicta blanca. La dicta blanda. La dicta blanda. Y la del 76 de la dictadura. Ahora, los dos fueron víctimas de la dictadura de Videla. Bueno, Perlinger creo que fue el primer muerto. No, muerto, no. Lo tiraron por la ventana. No, no, ese no. Ese es el mayor Alberto. Ah, el mayor Alberto. Perlinger tuvo ocho años preso. Tuvo una prisión durísima. Y a Julio Alzogara y tuvo preso. Le mataron al hijo, que era Herb, creo. Sí. Y no hubo manera de que lo salvara. Bueno, su otro hijo vive y también creo que era combatía en Tucumán. Sí, sí, se cumplió con lo que le dijo Ilia. Dice, sus nietos se lo van a reprochar. Claro. Y se lo reprocharon mal. Sus hijos y sus nietos. O sea, todos nosotros. Y la conciencia de ellos se los reprochó. Porque después sufrieron ellos en cambio propia lo que era una dictadura. Sí. Rafael Bienza, Jorge Cosia, Jorge Yusen. La verdad, un gusto compartir este tiempo nuevo de Café Las Palabras. No se dice tiempo nuevo, por favor. No, pero bastante se dice. Demasiado se dice. Con perdón de la palabra. Pero bueno, Jorge Yusen tiene un oficio único en el mundo. Gastronomólogo. Jorge es un estudioso. Yo pensaba que iba a decir gasterópodo. Yo soy medio baboso. Todo lo conoce por los múltiples oficios que tiene Jorge, creativo publicitario, gran músico, autor, cantautor. Pero en realidad el verdadero oficio de Yusen es el gastronomólogo. Es un estudioso de la comida y del origen de la historia. De la antropología, de la sociología. Y hurgándolo le encontré el porqué. Porque buscó ahí los raíces de su familia. Bueno, lo voy a contar entonces. Porque a Eduardo le gusta eso. Resulta que yo vengo de una familia mixta. Mi mamá era rusa y mi papá polaco. Y ambos judíos. Y uno de los platos más emblemáticos de la cocina judía, quizás el más emblemático, es el pescado relleno, el gefilte fish. Que es un plato de la miseria porque se hace con restos de tres o cuatro pescados. Solamente los pobres podían comprar esos pedacitos. Entonces los polacos, sobre todo los polacos del sudeste, comemos todo dulce. Todo con los fideos, con azúcar, carne con azúcar. Y el pescado relleno se hace con mucha azúcar. Los rusos detestan eso y lo comen con sal. Mi mamá lo hacía con sal. Mi abuela paterna con sal. Y se iban saboteando mutuamente, ¿no? Decía que la comunidad hablaba todo el año sobre el famoso gefilte fish de los Yusen. ¿Cómo no vas a tener hemorroides, Jorge? Sí, no, pero bueno, vos sabés que el picante que se come... Y en el año, cuando termina la guerra civil rusa y la guerra ruso-polaca en el año 21, en el año 22, queda un tramo de frontera que no se puede definir. No hay manera de resolver ese conflicto. Mikhail Litvinov, que era el canciller de Stalin, que era mal tipo, que después termina fusilado por el mismo Stalin, pero en esa época tenía predicamento. ¿Todo lo que fusilaba Stalin era mal tipo? Eran cancilleres, eran cancilleres. Entonces, este cuadra. Y su par polaco, que no sé su nombre, eran los dos judíos. Entonces, deciden resolver el conflicto limítrofe a la usanza judía y se van los dos en un tren a la zona, que estaba plagada de pequeños villorios, pequeñas aldeítas, los llama Stetl, pueblitos, como el pueblo del violinista sobre el tejado, pueblitos de 400, 500, 1000. Entonces, entraban en cada pueblo y le preguntaban a los judíos cómo comían el pescado. Si era salado, era ruso. Si era dulce, era polaco. Y así lo definieron prácticamente como 50 o 60 kilómetros de frontera que se mantuvo hasta la Segunda Guerra. Y hoy no sé lo que pasa, pero creo que es todo Ucrania. Esta historia es verdadera. Es verdadera. Se dividía el mundo entre hipertensos y... Y con glucosa alta. Y diabéticos. Y diabéticos. Jorge Cosia, secretario de Cultura, cineasta, pero mejor que todo para lo que nosotros, militante, compañero, un gusto compartir este año. Es un gusto estar acá. Bueno, vamos a compartir todo el año juntos. Y Rafael, una vez por mes, por lo menos, te vamos a tener. Por lo menos una vez por mes voy a estar. Vamos a hablar de política internacional. Política internacional. Política internacional.